De todas estas buenas prácticas nos va a hablar nuestra siguiente ponente, ella es Esther Camacho, que es técnica de proyectos del Ares, y nos va a contar algunas de las experiencias vividas en residencias del Ares gracias al empleo de estas buenas prácticas. Así que os dejo con ella y muchas gracias. Muchas gracias Raquel, muchas gracias a todas y a todos los que estáis aquí presentes y los que estáis en el virtual. Así que nada, vamos a hablar de estas buenas prácticas, espero hacerlo ameno y que os guste. Bueno, yo aquí lo que quiero hablar es de la diferencia entre lo que solemos ver en los centros que son las buenas experiencias y lo que ya se puede denominar como una buena práctica. Habitualmente escuchamos en muchos centros, pues nosotros hemos redecorado el comedor y ahora resulta que la gente está mucho más contenta porque tienen más luz natural y les gusta mucho y esa es nuestra buena práctica. Bueno, digamos que eso, tal cual contado así, se quedaría en lo que viene siendo una buena experiencia. Es una situación que se ha ido, que se ha desarrollado en un centro a partir de una necesidad y que se implementó y que les ha ido bien. Pero para poderlo considerar como una buena práctica vamos a necesitar un poquito más. Y hoy lo que voy a contar es eso, ese pasito extra, esa formalización, llevarlo un poco más a un proceso científico en el que podamos replicar, en el que podamos entender, en el que yo pueda llevarme eso de un contexto a otro, es lo que va a hacer que se convierta en una buena práctica y no solo sea esta buena experiencia. Así que bueno, estas buenas experiencias son positivas porque son ese pasito previo, pero nos va a faltar un poco más para llegar a formalizarla. Bueno, una buena práctica, como os digo, es una cosa que empieza siendo bien hecha, interesante, valiosa, incluso excelente en un centro. Hemos hecho ese cambio con las ventanas y de verdad que ha cambiado la vida en el centro, estamos todos más a gusto, es un ambiente más amable, la gente aprovecha mucho más los espacios. Pueden ser cosas muy buenas y que en otro centro lo puedan hacer en base a que nosotros se los hemos recomendado. Pero nos falta un poco. La buena práctica va a tener una serie de criterios, una serie de criterios que va a ser darle esa forma, ese formato más elaborado y que lo va a fortalecer. Pero una parte tiene que ser innovadora, porque si hacemos lo que han hecho en todos los centros, bueno, pues hemos cambiado, yo qué sé, las camas por camas ultra bajas. Pues a lo mejor no es una cosa novedosa, ¿no? Es una cosa que ya está normalizada, que ya muchos centros nos lo piden, ¿no? Como centro de lares, mis compañeros que están aquí que son técnicos y que seguramente muchos de los que nos estáis viendo están ahí en esos procesos, ¿no? De solicitar adaptación para vuestros centros, para hacerlos centros más amables, centros más en base al modelo de la atención integral y central en la persona, ¿no? Centros ya sin sujeciones, esos centros agradables, ¿no? Que es como el paso que estamos intentando dar, ¿no? Al cambio. Pues son muchas de estas medidas que se van haciendo, pero no son innovadoras, son cosas buenas, buenas experiencias, buenas medidas, pero no los convierte en buena práctica. Aparte tiene que ser efectiva. Por mucho que nosotros nos hayamos esforzado y hayamos dicho, pues mira, vamos a hacer los cumpleaños de los viernes y nos parece que es estupendo los cumpleaños de los viernes. Si eso no nos ha funcionado, porque al final las familias no participan, a los usuarios no les termina de gustar, el personal se ve muy agobiado y muy atareado en celebrar esos cumpleaños de los viernes. Si no son efectivas, tampoco. También necesitamos que sea sostenible, social y afectivamente. Que las personas se sientan bien con esa buena práctica, con ese cambio que vamos a realizar que mejore. Por ejemplo, si, hablando de una residencia, si por ejemplo se nos ocurre hacer todos los días una reunión de 15 minutos por la mañana. Si esa reunión hace que la gente se sienta bien, porque comparten las experiencias, las ideas, las inquietudes, todo aquello que les preocupa es positivo. Pero si en cambio para nuestro equipo resulta estresante, hay otra vez la reunión con todo lo que tengo que hacer, ahora si llego un poco tarde, pues ya parece que he quedado mal. Tenemos que cuidar todo eso, ¿vale? Entonces, son varios criterios que van a ayudarnos como si fuesen piedrecillas que nos filtran esta agua para que se consiga algo puro, puro. También es importante que sea replicable. La idea es que cuando yo tengo una buena experiencia, la desarrollo, paso por todos los procesos que vamos a ver, luego yo la pueda publicar para que otros centros, otras empresas, otros lugares, otros sitios, puedan cogerla, adaptarla y ponerla en marcha. Entonces, vamos a intentar que aunque en mi centro, yo me centro en mi centro y lo que me preocupa es que vaya bien, que cuando la publiquemos, sí que tengamos en cuenta facilitar opciones, facilitar en la forma de redactar cómo se ha desarrollado esa buena práctica, pues maneras de que otras poblaciones puedan adaptarlas. Yo me he comprado, pues yo qué sé, esas ventanas buenísimas de clima porque me hicieron, me ayudaron a tramitarlas por el IRPF, por ejemplo, y las tengo y estoy encantada con ellas. Pero a lo mejor otro centro no puede hacer eso porque no tiene esa ayuda o porque su estructura del edificio no lo permite, pues poner las pautas. ¿Qué es lo que nos ayudó? Pues que sea aislante, ¿vale? Que sean ventanas altas, que sean ventanas que tengan cierto tipo de cierre que sea seguro o por lo menos que la seguridad es una de las cosas importantes. Mirar qué cosillas van a ser importantes para poder facilitar esa replicabilidad. También necesitamos que sea coherente, claro, con nuestros valores, con el centro en el que estamos, con la situación, la población en la que vivimos, pues vamos a hacer cosas que tengan sentido, ¿verdad? Y sobre todo cuando se habla de una buena práctica, lares, lo que siempre destacamos es que tienen que ir dirigidas a mejorar la calidad de los cuidados. Al final es como que lo que tenemos que buscar cuando estamos hablando del entorno residencial. También tenemos que cuidar la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en los centros, porque tanto es la persona que reside, que tiene su habitación allí, ¿no? María, que la conozco, que cuando voy a verla siempre me habla de cuando estuvo viviendo en África, de sus recuerdos, de todo lo que ha vivido a lo largo de su vida, pero también es Lucía, la auxiliar que está con ella, que se encarga de ayudar a las compañeras a llevar los desayunos al comedor, que también se encarga cuando hay alguna emergencia, que también los baja a los salones cuando tienen la clase de fisio, cuando viene la psicóloga, cuando hacen alguna actividad. Entonces, vamos a intentar que las buenas prácticas beneficien a todo mundo en su global. Bueno, pues van a tener estos tres objetivos, quiero decir mucho. que sean probados, de que sean efectivos, que se pueda compartir esa experiencia de aprendizaje y conocimiento, y que se ponga en valor el centro, en este caso los centros LARES, que el centro se pueda sentir orgulloso de haber puesto en práctica, pues esta nueva medida, esta nueva buena práctica, ¿no? que hemos visto que nos funciona y la vamos a compartir. Y es parte de demostrar que a los centros, pues les interesa, les interesa a su gente, tanto residentes como trabajadores. Más ventajas de estas buenas prácticas, pues que permiten la reflexión. Tenemos este problema, pues resulta que los pasillos nos, cuando vamos por los pasillos, la gente se detiene muchísimo, y no llegan al comedor a la hora, y al final no comen bien. Pues a lo mejor una buena práctica, que se nos ocurra en la cabeza, puede ser que un auxiliar les acompañe y les vaya un poco dinamizando, que les vaya hablando o les vaya acompañando durante el pasillo. Otra experiencia que se les ocurra a lo mejor a un auxiliar, es decir, pues mira, yo sé que Carmen le gusta mucho hablar y puede hacer ella como de guía de turistas y acompañar al resto de personas a la cocina, al comedor. Son diferentes ideas, como lluvia de ideas, que puede surgir de todo el equipo y que es también una de las cosas ricas que sale de las buenas prácticas. Tienen que seguir, o las ventajas es que siguen una metodología que permite constatar su validez y replicabilidad. Esto lo he repetido ya, pero es que es uno de los puntos más importantes, que es que nos permite saber que esta medida ha mejorado. no es solamente el que yo he comenzado a despertar a la gente diciendo, tocando la puerta suavemente y diciendo buenos días, sino que yo he medido qué ha pasado desde que lo estoy haciendo. Y si no tengo otra área, en esa otra área que no lo hago, qué diferencias hay con esa población. Se encuentran más felices, menos felices, despiertan con más o menos ganas de hacer cosas. Las buenas prácticas, al tener ese momento de reflexión de lluvia y de ideas, pues permite reilusionar a los trabajadores, a que el equipo vea que sus ideas, su creatividad, cosas que pueden aprender de otros centros, cosas que pueden formarse, que la formación es muy importante, pues pueden formarse para crear nuevas buenas prácticas, buscar catálogos, lo que se ha hecho en escuchar conferencias, charlas, jornadas como estas, para ver qué hay de nuevo, qué puedo probar en mi centro. Además, pues nos van a ayudar con los estándares de calidad, porque siempre buscan la mejora, la mejora del servicio, siempre es como una revisión de que se está haciendo todo bien, además que al ir cuantificando los avances, pues esto nos va a ayudar. Facilitan también el afrontamiento del cambio de paradigma. Ahora estamos en esa fase ahí, de los cuidados tradicionales hacia un enfoque más centrado en la persona, más que mira el buen trato, más buscando los derechos de las personas. Entonces, esto, al permitir la reflexión, nos va a ayudar a caminar en ese camino. Y por último, la última ventaja es que nos permite compartir conocimientos y aprendizajes entre profesionales de otros territorios. Esto me parece muy rico, cuando podemos reunirnos con personas de otros territorios y decir, pues mira, yo estoy haciendo esto en mi centro, tú qué haces en el tuyo. Y al final, ese compartir es muy rico. Bueno, la definición que tenemos de buena práctica sería esta, que la buena práctica es un conjunto de acciones que introduce mejoras en las relaciones, los procesos y las actividades, orientadas a producir resultados más positivos en la calidad de vida de las personas, en el reconocimiento a la dignidad de las personas, en situación de dependencia o discapacidad. Y para muestra un botón, lo que os voy a pedir es que os voy a ir leyendo más características de la buena práctica. Y quiero que uséis la creatividad para pensar en una situación, en un problema o en una oportunidad que tengáis en vuestros centros o en vuestro área de trabajo, porque entiendo que esto lo está viendo muchas personas que tienen que ver con la atención a mayores, no solamente de residencia. Así que pensar en una situación que tengáis que sea un problema, pues que las personas no están motivadas para asistir a fisioterapia o que al contrario, las personas cuando hagan a fisioterapia no quieren terminar la clase con la fisio y se quieren quedar allí y nosotros queremos que pasen a la siguiente actividad y no les interesa, no conseguimos engancharles. Pues pensar en eso, en un problema que tengáis en vuestro entorno, en vuestro centro, puede ser lo que sea, si sois de dirección también, pues mira, me está costando mucho, que mis equipos se motiven para ofrecer nuevas ideas, por ejemplo, para cuando tenemos un conflicto. Pues esa es tu dificultad y vamos a intentar darle una idea de buena práctica. Imaginarnos cómo la podríamos aplicar. Pues en primer lugar, vamos a pensar en la denominación. ¿Cómo llamaríamos a nuestra buena práctica? Pensar en ese nombre, en esa problemática y en ese nombre que le daríais. Responsables. Es muy importante que cuando vayamos a hacer una buena práctica, pensemos en las personas que van a intervenir, pedir su opinión y también pedir su ayuda para que de esta forma se puedan sentir implicadas y puedan sentir que forman parte, que esto es una cosa que no cae desde dirección, sino que es el equipo que lo está haciendo. Están queriendo mejorar todo el centro. Y esto implica sobre todo a los profesionales, pero también a las personas mayores, preguntarles, oye, tenemos esta problemática, ¿cómo lo resolvemos? Y hacer un grupo en el que se pueda preguntar a aquellas personas que por facilidad, por afinidad, porque les guste hablar un poco más, pues quieran y puedan reunirse y expresar su opinión sobre estas situaciones. Hay que pensar también en el lugar en el que se va a desarrollar, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos de espacio, de entorno y el ámbito de actuación. ¿Qué tanto va a abarcar? ¿Qué área va a trabajar? ¿Cuál es la situación que queremos mejorar? Aquí tenemos algunos ejemplos que son los más habituales, ¿no? Sistemas organizativos, formación y cualificación de profesionales, de atención y de bienestar al usuario, del entorno físico, participación o integración de la comunidad, de calidad en el empleo, de aspectos éticos y derechos de los usuarios o de atención centrada en la persona. Esos son unos como de los ámbitos más utilizados. Nosotros quisimos hacer pues una visión, presentaros una visión de esto y lo hicimos a través de unas infografías, unas infografías que ya iremos presentando con un poco más de tiempo, pero que estas son dos de ellas en las que les presentamos, por ejemplo, esas áreas en las que se puede trabajar desde los cuidados en las relaciones sociales. Entonces, fijaros como al final una residencia es un hogar en el que viven las personas y donde otras personas que trabajan pasan también muchas horas de su día. Entonces son muy importantes las relaciones sociales. Somos muy complicadas y muy complicados todos pensarlo y siempre tenemos algún follón por allí. Entonces, todo lo que podamos hacer para mejorar el trato, para que la interacción entre personas, residentes y profesionales, para que todas las personas estén a gusto va a ser importante. Y tenemos estas infografías que aquí de hecho tenemos al compañero que las ha elaborado. Son preciosas. Y bueno, tenemos la de relaciones sociales. Tenemos también los aspectos relacionados con el ambiente personalizado. El ambiente personalizado en cuanto a diferentes factores. Por ejemplo, mi vida cotidiana, al levantarme, la higiene, la comida, al acostarme, otros momentos importantes, el ingreso, el fallecimiento, los cambios. ¿Cómo podemos ir haciendo pequeñas aplicaciones de pequeñas buenas prácticas, de pequeñas medidas que mejoren estos momentos tan vitales de las personas? Esta la puse un poquito más grande para que pudierais leer un poquito del texto, aunque ya os he contado un poquillo. Voy rápido porque no me quiero alargar mucho, que sabéis que yo hablo mucho. Tienes a nuestra directora, bueno, lo paso. Aquí tenemos otras dos más que nos hablan sobre dos factores importantes, por ejemplo, la autonomía personal y la perspectiva. Entonces, en esta lo que queremos ver es que sobre la propia persona, cuando nos centramos en ella, conocemos su historia de vida, vamos a ver que hay algunos factores que tenemos que tomar en cuenta y sobre los que podemos hacer muchísimos cambios, muchísimas aplicaciones o si ya lo estamos haciendo y nos hemos dado cuenta que esa forma de hacerlo es buenísima, pues registrarla para que otros centros, para que otras personas, otros entornos puedan replicarlo, ¿no? mira qué bien nos ha salido esto de poner a las mesas de estas burbujas, ¿no? que tenemos en el COVID, que eran mesas burbujas a grupos de cuatro personas, pues qué bien nos ha dado poner a personas con diferentes orígenes. Resulta que un exitazo, pues lo vamos a redactar de forma correcta para convertirlo en una buena práctica y compartirlo, contar nuestra experiencia, ¿no? También sobre los roles profesionales, que lo hemos hablado, ¿no? De la importancia del factor humano, del liderazgo, del sistema organizativo, de cómo nos acomodamos en los entornos y en las infraestructuras, del trabajo y los instrumentos de trabajo tan importantes que necesitamos. Así que, bueno, también tendríamos que pensar en el colectivo de personas a las que se va a dirigir, no las que van a participar en sí, sino también a las que se dirigen, las entidades participantes, la financiación, que es algo que importa bastante, ¿no? Yo creo que en todos lados, pero más en los centros. Tenemos que intentar que sea viable, que no se nos vaya de las manos, porque gracias a algo bonito pues no tenemos que irnos tampoco muy lejos. Y la normativa de referencia, nos acaba de hablar Sara de la nueva normativa en cuanto a el uso de las sujeciones, pues sobre esto y sobre muchas otras vamos a encontrar que hay normativa que nos va a marcar cómo hacer cosas. Igual que a mí me puede apetecer en un pasillo muy amplio poner una sala de conversación, que es una muy buena idea, pero si la normativa de mi territorio me dice que eso es una salida de emergencia, no voy a poder efectuarlo, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta la normativa para no tener que ir luego pasos atrás. Bueno, también están, hay que tener en cuenta nuestros principios éticos que siempre como centro lares tenerse en la equidad, el buen trato y los derechos de las personas y las dimensiones de calidad de vida que al final es lo que tenemos que luchar, ¿no? Al final el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y la calidad de los cuidados y los objetivos principales que vamos a tener en esa práctica. También los objetivos específicos que vamos a tener que ir enumerando y que nos van a dar un poco esos pequeños hitos que vamos a ir caminando para conseguir nuestro objetivo. También las acciones y actividades que se tienen que desarrollar más de una forma metodológica para poder seguirlas y compartirlas con el equipo que va a estar haciéndolo. Hay que tener en cuenta los recursos humanos y materiales. Y el periodo de desarrollo para que podamos cuantificarlo tenemos que pensar pues en el mes de enero fue cuando montamos la sala de conversación y vamos a dejarlo tres meses para ver cómo funciona. Hacemos algún cambio o alguna adaptación lo registramos y volvemos a continuar con esa sala a ver qué mejoras podemos conseguir. Hay que tener en cuenta también los indicadores de evaluación que vamos a tener para evaluar si de verdad es una buena práctica no hacernos trampa. los resultados que vamos a poder obtener a ver si ese impacto generado es tan fuerte o no o si hay que hacer alguna adaptación o quizás esa no resulta ser la mejor estrategia y las conclusiones que sacamos como en toda investigación nos hemos dado cuenta que nos ha faltado más tener en cuenta la opinión de las personas nos hemos dado cuenta que hace falta más preguntar a los familiares si que realmente querían que su familiar tuviese esas horas extra de visita a lo mejor no podían y preguntar al equipo qué les ha parecido ¿no? Bueno al final la buena práctica nos va a servir para sistematizar analizar y compartir conocimientos entre las los puntos que tiene que tener nuestra nuestra buena práctica y que puede pasar más bien los pasos que puede pasar nuestra buena práctica son primero la necesidad como hemos dicho ¿no? tengo un problema y tengo que conseguir una solución entonces me reúno con mi equipo y aquí es donde surge la innovación la innovación para ver qué cosa nueva podemos traer o qué idea que ya tenemos podemos adaptar entonces pasamos a tener nuestra buena experiencia que lo sabéis es esa cosa que hemos desarrollado pero que no está sistematizada sino que simplemente está en esa fase de idea de pruebas de hacerle mejoras luego pasa a ser una buena práctica cuando ya está institucionalizada ya forma parte de nuestro centro ya la hemos sistematizado y podemos compartirla con otros centros y podemos usarla en otros entornos en otras áreas de mi propio centro o de otro centro distinto y esto con el tiempo poco a poco va dando empujón para que se convierta en una nueva norma una nueva norma de mi centro o inclusive una nueva ley si es una cosa que hemos visto que el no usar sujeciones cuando no es necesario es positivo pues poco a poco ha ido haciendo presión hasta que ha cambiado la normativa así que fijaros como una buena experiencia una necesidad nos puede llevar a este otro punto pues sin más os agradezco espero haber sido breve y nada pues muchas gracias gracias